Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 31 de julio, último día del mes de julio, operativo. Ya mañana empezamos un nuevo mes. Empezamos a grabar a las 5 menos cuarto. Antes de empezar, recordarles que a partir de mañana se inicia una oferta en Intefi Escuela de Negocios con 50% de descuento en todos los programas para exalumnos, sea cual sea el curso que han hecho y para personas referenciadas por dichos exalumnos. Es una buena ocasión, pues por ejemplo, para matricularse en el máster, novena edición, la de este año, certificado en la Universidad Pontificia de Salamanca. Bueno, pues nos vamos al mercado y tenemos pocos movimientos en las bolsas europeas. Tan solo se mueve un poquito el Stocks 600, que sube 0,19%, mientras que el IBEX es el peor con una bajada modesta del 0,2%. En divisas hay muy poco movimiento, excepto en los cruces con el Yen. Bien, el Yen está bajando fuertemente, baja contra el dólar 0,76% y baja contra el euro 0,94% y eso que los bonos japoneses a 10 años han sobrepasado ya el límite del 0,5%. Ya saben que lo levantó el Banco Central de Japón al 1% y esta noche andaban por el 0,61%. Tenemos en los bonos bastante tranquilidad y en los bonos europeos y en los bonos americanos subidas, pero bastante ligeras. Eso sí, el bono americano a 10 años ha vuelto a rebotar en la rentabilidad del 4% y ahora mismo ha bajado la rentabilidad al 3,95%. Ha habido un dato macro que es el que ha tranquilizado bastante a los bonos, aunque no le ha gustado a las bolsas. Las bolsas se han acercado a mínimos del día tras ese dato macro, que ha sido el PMI de Chicago. El PMI de Chicago ha quedado en 42,8 cuando el anterior había sido de 41,5. Ha mejorado con 42,8, pero es que se esperaba 43,4. Entonces un dato que ha quedado peor de lo esperado, que sigue bastante profundamente en recesión, pero siempre estamos hablando del sector de manufacturas y estamos circunscribiéndonos a una región de Estados Unidos muy específica, que es la zona de Chicago, con una serie de industrias pesadas y demás bastante peculiares. Respecto a lo que hay en otros sitios. En cuanto a Wall Street, pues está tranquilísimo. Sube el S&P 500 más 0,15, está a 4.612, Nasdaq más 0,10 y el Russell de pequeñas compañías subiendo 0,72%. Y estamos hablando de más de 40 sesiones del S&P 500 donde no baja más del 1% y desde luego que en rebotes, como hay algunos operadores que creen que toda esta subida puede ser un rebote dentro de la tendencia bajista, que según su criterio no ha terminado, según el mío ya saben que sí, estamos en tendencia alcista y lo anunciamos ya desde hace bastante tiempo. Esto sería la primera vez en la historia, porque en el año 2008, 2000 y otras tendencias bajistas nunca estuvo el S&P 500 tantos días sin perder al menos un 1%, que a fin de cuentas no deja de ser un indicador de que la volatilidad es muy baja, como suele ser característico en las tendencias alcistas. Y es que desde el punto de vista técnico, pues la tendencia alcista es inapelable. Aquí tienen el gráfico que ha publicado hoy mismo Bank of America, este es el gráfico del S&P 500 que usan como referencia. Como podemos ver es un gráfico semanal, este sería el nuestro, bastante más sencillo, ¿no? Tendencia alcista, ahora mismo estamos en una zona de resistencia cuantitativa hasta el entorno 4.670 y por encima del 4.670 pues iría a buscar la zona de máximos anteriores, 4.835. Esta sigue pareciendo de momento la hipótesis más probable, que pueda alcanzar esta zona, este retroceso del 100% y que ahí tenga un parón que podría ser bastante largo, quizás podría durar todo lo que quedara de agosto y septiembre, para consolidar y corregir. Corregir, no darse la vuelta, la tendencia es alcista, tiene que hacer muchas cosas para darse la vuelta. Pero esa hipótesis parece la más probable. Al menos, si nos fijamos en lo que ha hecho por ejemplo Europa, igual que parece muy probable que si se llegara a esos máximos habría una cierta corrección. Bueno, pues aquí tiene el gráfico de Bank of America. Ellos ven los soportes aquí y aquí, zona 4.448, 4.458 y zona importante de soporte donde hay un retroceso de Fibonacci destacable en 4.325, 4.300. Estaríamos hablando, si se fijan con nuestro gráfico que tiene parámetros o indicadores diferentes, sería este, el gran soporte, donde está la media de 100 y el Kijun. Y el anterior lo tienen ellos puesto, pues aquí, donde se ve a simple vista que hay una resistencia natural, ahí hay un pico, se ve a simple vista. Y por arriba, pues se piensa en lo mismo que nosotros. De una primera resistencia, la zona de hasta 4.637 y si la rompiera, pues se iría a algún punto entre el 4.750, 4.800. Hay que tener en cuenta que nosotros estamos hablando del futuro y ellos están hablando del spot o del contado. En el gráfico diario seguimos dentro del canal alcista. En 4.662 estaría el techo del canal y el primer soporte destacable estaría en 4.518 a la altura del Kijun, que lleva sin perder desde el mes de marzo. Este nivel es muy importante, ya saben que el Kijun es uno de los indicadores del complejo Ichimoku, que se calcula contando una serie de velas hacia atrás, tomando el valor máximo de esas velas y el valor mínimo y dividiéndolo por dos. Es una forma bastante peculiar de calcularlo, pero bastante efectivo. El oro recupera posiciones 0.36%, el petróleo gana 0.76 hasta la zona de 81.19. Atención al petróleo porque se está metiendo en zonas, como podemos ver aquí, en zonas muy importantes porque está escapando de la media de 200 después de cuatro intentos fallidos, como hemos comentado en días anteriores. Lo más probable es que intente hacer algún pullback tarde o temprano. No suele ser muy habitual que escape, puede pasar, a veces pasa, pero lo normal es que escape e intente el pullback hasta la zona de 77.50 y ahí se la jugaría. Si se mete dentro rápidamente, pues sería una señal falsa, si vuelve a romper máximos, sería una señal bastante potente. El sector predominante en Europa, que es el de lujo, está bien, tranquilo. Louis Vuitton sube 0.74% y tenemos otros sectores interesantes, materiales básicos, que gana 1.22%. Muchos rumores de que China, tras los nuevos datos macro que hemos conocido esta madrugada, los PMIs, que ha quedado el de manufactura es un poquito mejor de lo esperado, pero el de servicios ha quedado bastante peor de lo esperado, pues siguen los rumores y comentarios de todo tipo de que el Banco Central chino va a tomar medidas y eso favorece a materiales básicos. Automoción baja 0.53%, petróleo y gas sube 1.39%, aprovechando lo fuerte que está el petróleo. Los bancos bien, se han tomado bien el dato del Banco Central Europeo con los bancos que han superado el TES y los que no lo han superado. Son muy poquitos los que no lo han superado y entre los que lo han superado, pues están la mayoría de españoles que además lo han superado con bastante amplitud. Sector protagonista hoy también es el de alimentación y bebidas, que es el que más baja con mucha diferencia, castigado por el desplome de Heineken, el fabricante de cervezas, que ha dado resultados bastante malos y lo está pagando. Y también Telecos, mal, con una caída del 0.93%. A destacar que hemos tenido IPC de la Eurozona, que ha quedado en lo esperado, 5.3%. También que hemos tenido Producto Interior Bruto de la Eurozona un poquito mejor de lo esperado, una decimita más, no ha sido muy importante. Ya hemos comentado los test de estrés del Banco Central Europeo, que han sido bien recibidos. Y me ha parecido muy interesante un Twitter que he visto esta mañana. Vamos a mi Twitter y le damos un vistazo. Un Twitter, no, un tweet, ya con tanto cambio de nombre que si se llama X, que si se llama Twitter, que no se sabe ni lo que se llama. Si recuerdan, en el vídeo de las cuatro claves de la semana, comenté largo y tendido una teoría que cada vez está más en boga y con la que yo estoy muy de acuerdo, que justificaría el hecho de que no se esté entrando en recesión en Estados Unidos, a pesar de todo lo que está haciendo la Reserva Federal, que se justificaría porque las empresas se financiaron en Estados Unidos con financiación baratísima tras el COVID y esa financiación baratísima aún no les ha expirado. Posiblemente le quede todo lo que queda de este año y parte del año que viene. Entonces, mientras que los tipos de interés suben, el coste de pago de intereses de las empresas no solo no sube, sino que está bajando. Es la primera vez en la historia que se ve eso. Lo normal es que suban ambas cosas y que esa subida del coste de los intereses de las empresas, pues, le haga daño al empleo, le haga daño a la economía y termine por generar una recesión. Entonces, bueno, pues aquí tenemos otra pista. Lisa Abramovich comenta, yo lo he retuiteado porque me ha parecido muy interesante. Pues, como ven, que los intereses corporativos permanecen, los gastos, los intereses corporativos permanecen muy bajos. Históricamente están muy bajos cuando se calculan con un porcentaje de las ventas. Esto lo está comentando RBC. Y dicen, las compañías se siguen beneficiando de esa financiación, interpreto un poco libremente, a tipos de interés muy bajos que se dio antes, antes de la subida de tipos de interés. Como ven, es exactamente la misma teoría de Societad General que estuvimos comentando este fin de semana. Y aquí tienen el paper original donde se ve este gráfico que ha desencadenado toda esta corriente de opinión, que a mí me parece muy interesante, donde se ve, ¿no? Pues aquí se ve el subidón de tipos de interés, como aquí o como aquí. Y siempre que ha pasado esto, los intereses corporativos, que sería la línea roja, se disparan. Y eso crea recesiones. Pero tienen, como al final está la zona sombreada gris, todo este incremento de los costes acaba generando recesiones. Aquí, 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 fíjense que todas las recesiones vienen precedidas de un importante aumento de estos costes por intereses de las empresas. Excepto en el 2020, que hubo un aumento per pequeñito, porque aquí fueron otras historias. Eso fue por culpa del COVID, que fue todo muy repentino, ¿no? Sin embargo, aquí, a pesar de este subidón de tipos de interés, que proporcionalmente es, pues, el más importante desde los años 80, como se puede ver a simple vista, esos costes están bajando, por eso no, puede ser que tengan toda la razón y por eso no se produce la recesión. Es que está clarísimo. Y es por eso, porque aún están viviendo de la financiación conseguida a coste prácticamente cero. Cuando esto se acabe, evidentemente, esto va a dar un tirón hacia arriba, que entonces es cuando podría entrar el peligro de recesión, pues, el año que viene, a mediados del año que viene, una cosa así, cuando este parámetro se desactive, si esta teoría tiene razón. Bueno, que puede ser que la tenga, ¿eh? En fin, en cualquier caso, de cara a la Reserva Federal, pues, hay que seguir observando si la inflación continúa bajando. Yo ya he aparecido un gráfico muy interesante de Allianz. Esta compañía ha calculado en el declive que lleva la inflación en Estados Unidos, que es una barbaridad, estamos hablando de 7 puntos porcentuales, lo que ha bajado la interanual de la inflación en Estados Unidos desde el segundo trimestre del 2022 hasta el segundo trimestre del 2023. han calculado, esto es bastante interesante, que de todo lo caído, aproximadamente la mitad se debe a lo que ha hecho la Reserva Federal, las consecuencias de la subida de tipos de la Reserva Federal, pero la otra mitad, la otra mitad se debería al nivel de calma al que hemos vuelto a llegar en la cadena de suministros. Esto lo hemos hablado muchas veces, que aquí empezó todo. Cuando se complicó la cadena de suministros, aparecieron los cuellos de botella y todo se complicó de mala manera, ¿no? Bueno, pues todo esto se ha solucionado por completo, hoy en día ya no hay tensiones en la cadena de suministros, todo está en calma y es de suponer que esto vaya, siga haciendo su efecto, ¿no? La bajada del petróleo también habría contribuido, pero de una manera mucho más leve. Por otro lado, los operadores tienen una cierta prudencia en el día de hoy, teniendo en cuenta las grandes citas que tenemos durante la semana. Si no me equivoco, mañana al cierre publicarán resultados Apple y Amazon y el viernes, ahí sí que esta fecha es segura, el viernes tendremos el dato de empleo que también podría mover mucho mercado, por lo tanto hay cierta prudencia. Mercado tranquilo, que sigue descontando que tanto Banco Central Europeo como Reserva Federal están ya con el ciclo de subidas de tipos cerrado, con razón o sin ella, ya hasta septiembre no va a haber grandes novedades al respecto, salvo que los datos macro empiecen a decantarse por una de las dos posturas de subir o mantener en ambos bancos de una forma muy clara. Si no es así, pues el mercado lo tiene claro y el mercado sigue descontando una economía Goldilocks, una economía ricitos de oro, es decir, inflación moderándose cada vez más y el crecimiento sin tener demasiados problemas, de hecho la bolsa ya lleva tiempo que está descontando bien los datos de crecimiento positivo y está descontando mal los datos de crecimiento negativo, que es por otro lado lo normal, pero ya saben que hay épocas muy largas en las que cualquier dato positivo se considera mal por si la Reserva Federal va a hacer no sé qué, o que los datos malos se consideran bien porque así la Reserva Federal pues meterá más madera, que es lo que quiere el mercado. Tienen todos los datos, si les ha gustado este vídeo les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, lo necesitamos para que el canal pueda crecer con el algoritmo de YouTube. También avisarles, ya hemos estado avisando en Twitter, lo aviso también por este canal, que cada vez es más frecuente que aparezcan cuentas suplantándome con mis fotos y diciendo que soy yo, ofreciendo productos extraños que la mayoría de las veces pues son estafas puras y duras. Lleven cuidado con estas suplantaciones de identidad, fíjense que sea siempre donde están metidos pues el canal original como es este caso. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por su atención. Les saludo hasta mañana, si no hay mucho movimiento de aquí al cierre, hasta mañana sobre las 8 y media donde volveremos para hablar de cómo va la apertura. Muy buena tarde a todos, gracias.